La figura que más ha suapeado el piso con Leonel Fernández es sin dudas Juan Ubiérez. Le ha llamado delincuente, que vendió el país, por ahí anda un meme, que es una especie como de colección de todas las frases que Juan Ubiérez ha dirigido a Leonel Fernández. Y sin embargo, ahí lo vemos haciendo un pacto, una alianza opositora, precisamente con Leonel. Juan Ubiérez no ha atacado a Danilo Medina, no ha atacado a Hipólito Mejía, ni qué decir de Luis Abinader en los términos que sí lo ha hecho con Leonel. Pero esto no solo debería ser visto de manera lineal como una crítica al Juan Ubiérez político. Si a eso vamos, también tendríamos que criticar a Leonel Fernández, que ha sido blanco de los hermosos epítetos hacia su persona, evocados por Juan Ubiérez. Evidentemente estoy siendo sarcástico. Y sin embargo, ahí está la alianza. Pero tenemos que ver más allá de ese conflicto. Tenemos que ver más allá de la política dominicana, en donde tú me dices, yo te digo, nos suapeamos el piso mutuamente, y luego estamos fumándonos la pipa de la paz. ¿Por qué interesa a Leonel Fernández hacer una alianza con Juan Ubiérez? Entonces, el juego de poder lo explica todo. Número uno, una alianza con Juan Ubiérez no es solo lo que se puede concretizar en lo inmediato. Y a eso voy un poco más adelante en este capítulo. No, una alianza con Juan Ubiérez ayuda a configurar las cosas en otra dirección. Me explico. Lo más importante para Leonel Fernández aquí no es la alianza per se con Juan Ubiérez, sino el mensaje que envía a ese partido al cual él pertenecía en torno a la susodicha alianza. Leonel sabe perfectamente que Charlie Mariotti, Danilo Medina, Rubén Vichara, Gonzalo Castillo, aunque esté dividido de Danilo, pero ellos no quieren alianza. Pero el hecho de que Gonzalo, Danilo, Rubén Vichara y Charlie Mariotti no quieran alianza, no significa que el resto del partido, que el resto del comité político así lo piense. No, señores, el mensaje va dirigido precisamente a toda esa base del PLD abajo, a los que están a nivel medio y a los que están en el comité político, que no forman parte de la visión de Danilo, de que si yo pude hacer una alianza con Juan Ubiérez, que suapeó el piso conmigo, no voy a estar acaso dispuesto a hacer una alianza con ustedes. Es ahí, señores, en donde en verdad una alianza con Juan Ubiérez cobra sentido e importancia y se hace necesaria a Leonel. La alianza con Juan Ubiérez, señores, es la respuesta estratégica de Leonel ante el ninguneo de la parte más dura de la cúpula y su postura de no querer fijar alianza con la fuerza del pueblo. Se le está enviando un mensaje a esa otra parte del partido para que sean ellos, oigan bien, porque esa es la jugada de Leonel. Hacer que los que están dentro del PLD y que son pro alianza presionen. Y esa unión o acuerdo o pacto o entendimiento, como usted quiera llamarle, con Juan Ubiérez lo que hace es enviar un mensaje que activa a todo aquel que en el PLD tenga cierto poder y que no tenga problema alguno con hacer la bendita alianza. Y el mensaje es, si me alíe con Juan Ubiérez, no voy a estar dispuesto a hacer una alianza con mi antiguo partido. Por eso la jugada es importante, por eso esa alianza es una jugada, si se quiere, atinada, porque no es el pacto con Juan Ubiérez en sí. El pacto es un medio para llegar a un fin. Y el fin es dar ese mensaje en el PLD. Leonel no tiene problemas con hacer alianzas, incluso con adversarios externos. Y si quiere y o puede o hace una alianza con un adversario externo, no lo hará con sus antiguos compañeros. Lo segundo, menos importante que lo que acabo de revelar, y que es en verdad lo que está detrás de la alianza. Lo segundo es que los choferes tienen toda una estructura, ellos como votantes, ellos como padres de familia, pero ellos también como los que manejan la logística del día de las votaciones. Aunque yo imagino que Juan Ubiérez no tendrá problemas en cobrarle dinero al gobierno para prestar sus guaguas para llevar a la gente a votar. Igual, Leonel, como parte de su presupuesto, tendrá una partida asignada para Juan Ubiérez como servicio de transportar a la gente el día de las elecciones. O bien pudiera ser que el pacto sea el siguiente. No me transportes a ningún perremeísta el día de las elecciones. Yo quiero que tú me transportes a la gente que va a votar por la fuerza del pueblo. Quiero que me transportes a toda esa gente y a cambio dime lo que tú quieres, hijo mío. Porque la estructura que va a votar a través de una logística descansa en el factor transporte, el que tenga la mayor cantidad de guaguas disponibles. Y es ahí donde también Juan Ubiérez es conveniente a Leonel. En tercer lugar, quizás ligeramente menos importante que lo que ya dije en segundo y primero, está el hecho de que ya Leonel Fernández sabe que puede contar con un opositor de la categoría de Juan Ubiérez, que no es poca cosa. Oíganme, tener a Juan Ubiérez de aliado, tener a Juan Ubiérez pichándote el juego en la oposición es tener a un opositor 1A. Nos guste o nos disguste, hay que reconocer que nadie en este país hace una oposición más contundente y no que adora que Juan Ubiérez. Y de eso el propio Leonel Fernández puede dar fe y testimonio. Que en múltiples ocasiones fue blanco de los juegos para nada ligeros de Juan Ubiérez. O sea, tener a Juan Ubiérez de opositor no es paja de coco. Y ya sabemos, vía esta alianza, que Juan Ubiérez le va a pichar el juego a Leonel. Leonel con su retórica y Juan Ubiérez con lo que él sabe hacer en las calles. Es el hombre que le dijo al presidente que lo iba a esperar con un fusil. Eso no es poca cosa, señores. No es poca cosa. Ahora, no se distraiga con el titular, con lo impactante de ver a Juan Ubiérez abrazado de Leonel. No, aquí lo importante es lo que ya dije. El mensaje que se le envía a Danilo y que es el siguiente. Hice una alianza con Juan Ubiérez. Nadie me ha dado más duro que él. ¿Acaso no estoy dispuesto a hacer la alianza con mis antiguos compañeros? Más claro, ni el agua. La lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. El poder judicial a través de los jueces, no del Ministerio Público. Por eso que la gente está confundida diciendo que la justicia independiente del Ministerio Público. Entonces sería algo interesante. Con Jan Alain no lo pueden concretar porque él no es el hombre más odiado de este país. Pero con Dillon sí. Vamos a bajarle la pesada, Dillon. ¿Quieren saber menos de Jan Alain que de Rampo Hernández? Está fuerte, está fuerte. No, pero Dillon... No, yo quiero arrelámpago, cuidado. Sí, pero ahora, ahora... No, no, la nostalgia. No, si tú supieras que... Yo volteaba la televisión para que estuviera ya veneno arriba. Concho, a mí me gustaba arrelámpago. Oye, sobre todo cuando hablaba inglés en la tertulia. Yo lo que sabía, me lo encantaba en la calle... En la tertulia no, en la entrevista de las cuadras. Le entraba a pedras y más allá en la calle. Entonces, este muchacho Dillon... ¿Dillon qué? Dillon Baby. Dillon Baby. Que yo no sé... Dicen que él es artista urbano. Yo lo que lo he visto con una gorra siempre, Guchi, por ahí andando. Y los videitos que he visto de él, es haciendo como lío en los comercios. El baile se grabe. Haciendo lío, lo que es exacto, eso. Payaseando, armando problemas. Fue a... El parqueo creo que se enfrentó ahí a un... Creo que a un seguridad, si mal no recuerdo, de un Adrian Tropical. Sí. Muy arriesgado él, porque mira que eso de que estás enfrentando con seguridad es peligroso. Un milagro que fue, me parece con un seguridad. Que yo pensé que en una de esas... Bueno, yo digo, como él va, vamos bien. A lo mejor un seguridad de eso nos lo quita del medio y salimos de él, ¿verdad? Pero ahora, pero ha seguido en eso. Sí, pero el problema es que el pobre infeliz seguridad va a terminar cogiendo cárcel. ¿Quién dijo? Sí, al final, sí. Hombre, no. El seguridad tiene luz verde con la ecopelita. Si está justificado, sea en todo el negocio que lo explote. Óyeme, y lo importante para mí es... La justicia ahora, por lo menos, está funcionando. Y si hay un indicio de agresión física, ¿no? De violencia, está bien procesado y está bien investigado. Porque inclusive esto, para mí, aunque tiene cierta distancia, yo lo comparo con lo de Mayor y con lo de Amelia Alcántara y con los otros casos de violencia. El gran problema que hemos tenido aquí en República Dominicana es que la justicia, o sea, el Estado funciona después que se comete... No, pero es que la justicia tiene que funcionar después. No, no. No. Sí, las políticas públicas son las únicas que pueden prever, pero la justicia tiene que funcionar después. No, no. No se te puede procesar por lo que no has hecho. Bien, pero yo... Por eso yo dije a ti, dije aquí, el Estado. Tú fuiste que dijiste justicia. Entonces, son... Bueno. Yo dije, el Estado no ha podido funcionar de manera correcta para evitar eso. ¿Por qué? Porque la justicia funciona después. Y el Ministerio Público tiene una unidad especializada de violencia, específicamente de violencia intrafamiliar y de género, que se supone que automáticamente hay un indicio de violencia, porque siempre los desenlaces fatales vienen precedidos de mucha violencia. Sí, de una escalada. Entonces, cuando ya hay indicio de violencia, que la mujer, la mamá, la persona violentada hace una denuncia, aquí lo único que está haciendo el Ministerio Público es poner una orden de alejamiento, que simplemente es un papel, que eso no protege en nada a la víctima, y lo archiva, y de allá para acá, después cuando el victimario termina matando a la persona agredida, entonces ahí aparece la justicia, para si él queda vivo, irlo a meter preso. Porque lo que están haciendo ahora es que la matan y se matan. Entonces, se supone, hay casas de acogida, hay una unidad especializada para la violencia intrafamiliar, hay un protocolo que se debe seguir, automáticamente se denuncia violencia. Si una mujer denuncia violencia de su pareja, una mujer de su hijo, como es el caso ahora, ¿cuál es el protocolo a seguir? Hay una unidad. La unidad tiene que ponerle la orden de alejamiento, investigar al sucio dicho, cuáles son los actos de violencia que han hecho. Si ella está en riesgo de su vida, tiene que ponerla en una casa de acogida. No es esperar que el tipo la mate, no es esperar que el tipo la agreda. Mira donde Chantal, que el tipo la mató. El tipo la había violentado otras veces, la había tiroteado otras veces, y ella había puesto la querella. ¿Cuál fue el desenlace? El tipo finalmente la mató. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público llegó a un acuerdo con ese tipo que le había entrado a tiro. Irracional eso. Una locura. ¿Tú me entiendes? Irracional. No, aquí estamos en las mismas. No, y en ese caso... Trémese bien. Sí, pero hay... Un gran... Hay un gran peso, una gran responsabilidad, porque falla, ¿no? Falla, falla el Estado, sobre todo el brazo estatal, que riñe mucho con lo judicial, que es el Ministerio Público, que el Ministerio Público no es independiente, ¿eh? Ni tiene por qué hacerlo tampoco. Forma parte del gobierno, de verdad, forma parte del Estado. Ellos, al no funcionar, entonces el padre de Chantal Jiménez se pone a hacer acuerdo y se pone a decir, no, 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 vamos a dejar eso así. Que ese muchacho no va ya viendo un precedente grave de violencia hacia ella. Entonces, es un tema en el cual, Concho, es transversal a todos nosotros, porque hay como que una responsabilidad, ¿no?, de parte y parte. Pero nada, ahí está Dylan Baby, ahí está Dylan Baby, ahí están sus actos, ahí está su... nada, ahí están sus hechos, ahí está el hombre y ese es su... ese es el legado de Dylan Baby. No dude usted que dentro de unos cuantos minutos esté expresando un fan club de él y diciendo que ese es víctima del sistema. Señores, señores, con todo, con todo proscrito, con todo loco viejo, uno no puede estar identificándose. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso. Señores, Resorte Media, nuevos estudios, nuevas instalaciones, 750 metros para poner tu imaginación a jugar con el set que desees. Nos puedes escribir o llamar al 829-741-361 para que inicies en el mundo de YouTube y las plataformas audiovisuales con calidad 1A, tal cual merece tu esfuerzo creativo y de tiempo. Te cuento que tenemos los planes más competitivos del mercado. Grabaciones en 1080, 6K, no 4K, 6K también. Eso ya depende de ti, de qué tan lejos tú quieras llegar a nivel de calidad también. En ese servicio puedes solicitar también por las asesorías para indestación de contenidos en YouTube. Resorte Media te lleva, Resorte Media eleva tu calidad. En el 829-741-361 puedes obtener toda la información para saber todo o todas las herramientas con las que cuentas para irrumpir en el escenario de la comunicación emergente, lo que llamamos la comunicación 3.0.